Viajando a Busan Prepárate para la batalla Selecciona a tu héroe No estás obligado a entender el sentido del universo Cinco, cuatro, tres, dos, uno ¿Escuchas esa melodía? Primera ronda, captura el objetivo Barrera desplegada Esperando la barrera La barrera no aguantará La barrera no aguantará En lo que sigo ahora es fácil ¡La barrera está a punto de caer! ¡Abre! ¡La barrera está de asociada! ¡No la haces! ¡Han reclamado el objetivo! ¡La barrera está de asociada! ¡No llegaste hasta el paraíso! ¡No llegaste hasta el!! ¡Abre, espéranto! ¡No llegaste hasta los enemigos! ¡No bak leto! ¡Gracias! 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 El final del plan y la victoria será nuestra. Reduce tus expectativas a cero. 5, 4, 3, 2, 1. Segunda forma. Actúen el objetivo. Actuando la barrera. Atrás. La barrera está inestable. I conseguido 5, 4, 1. ¡Muerte, morte! ¡Muerte, triple! ¡ lif生! ¡El punto de datos aumenta! ¿Acaso no hicimos esto antes? ¡Gracias! ¡Contacto con el enemigo! ¡Barrera desplegada! ¡Barrera desplegada! ¡Barrera está destruida! ¡Barrera desplegada! ¡Barrera desplegada! ¡Barrera desplegada! ¡Barrera desplegada! ¡Nanopotenciamiento! ¡Barrera desplegado! ¡Barrera desplegada! ¡Barrera desplegada! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias, por verlo! ¡Gracias! ¡Gracias, por verlo! ¡Gracias, por verlo! ¡Adiós, vamos! ¡Vamos! ¡Apóndame a los Cidad! ¡Fan, tu ases! ¡Gracias, por verlo! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!